¿Quién no ha soñado alguna vez con trabajar en un aeropuerto? Esta mini ciudad nos recuerda a viajar, maletas, conocer gente. Y por eso hoy te vamos a contar los 7 puestos de trabajo en un aeropuerto más relevantes. Y además cómo puedes acceder a algunos de ellos a través de la formación profesional. El primero es despachador de vuelos. Es el encargado de que el vuelo esté preparado para un despegue de forma rápida y segura y que cumpla todos los requisitos de seguridad. No hay una formación específica para este puesto de trabajo. Pero normalmente lo ocupan técnicos en operaciones aeroportuarias o técnicos superiores en guía, información y asistencia turística. Técnico administrativo. En todos los sectores este perfil es súper importante para toda la gestión administrativa. En este caso este puesto se encargaría de aprovisionamientos, vuelo, información y registros. La titulación mínima para desempeñar este puesto de trabajo es técnico en gestión administrativa. Técnico en operaciones aeroportuarias. Es el personal auxiliar de los aeropuertos. Se encarga de diferentes servicios como venta de billetes, embarque de pasajeros, atención al público. Para este puesto necesitas hacer un curso específico al que puedes acceder con la ESO o un título superior. Otros puestos de trabajo relevantes en un aeropuerto son agente de servicios aeroportuarios, auxiliar de vuelo, auxiliar de tierra y por supuesto piloto. Recuerda que como hemos dicho los aeropuertos son una mini ciudad y también son importantes otros puestos de trabajo como técnico en logística y transporte o técnico en mantenimiento de aeronaves. Y ya sabes que si quieres saber esto y mucho más, síguenos, dale like y no te pierdas nuestro próximo vídeo.